Muy buenas tardes a todos ustedes, quiero agradecerles de una manera muy especial primero la presencia del señor presidente en este lugar, agradecerle y a pesar de tantas ocupaciones que tiene de estar en la ciudad de Puebla, en las comunidades, me hace el honor de acompañarnos a este pequeño evento, gracias a sus regidores que nos hacen también favor de estar aquí para darle de algo que para mí en lo personal es maravilloso. Quiero agradecerles al personal del DIC que nos están haciendo un favor de estar aquí con nosotros, agradecerle a Comunicación Social del Municipio que también están aquí, agradecerle también al personal de Obras Públicas y a otras personas que están de este honorable enunciamiento. Quiero comentarles al señor presidente que en el DIC se trabaja arduamente, casi siempre, gracias a Dios, con el apoyo de mi personal, que es un personal sinceramente muy profesional y muy empregado. Estamos constantemente atendiendo las necesidades de la gente pues con lo más lo más prioritario. Existen algunas cosas muy importantes como las que va a suceder el día de hoy. Quiero comentarles, porque es la verdad, desafortunadamente no tenemos mucho apoyo a través del sistema estatal DIC. Sin embargo, eso no nos ha limitado para que nosotros tratemos de cumplir con nuestras obligaciones. Hace algún tiempo se acercó con nosotros un joven que se llama Fernando Romero Morales. Él tiene 29 años, él pertenece al Barrio de la Santísima, está con nosotros acompañándonos su esposa, la señora Sonia Laura Zambrano Sánchez, está su mamá, la señora Yolanda Morales Hernández, están sus niñas, que una se llama Amy Fernanda y otra Brenda, una de nueve años y otra de siete años. Y quiero decirles que también está con nosotros un doctor que se llama Francisco García Hernández, él es ortoprotesista. Bueno, después de haberles presentado, vamos a darles un aplauso. Quiero comentarles que Fernando hace algún tiempo se acercó a DIC a solicitar un apoyo para una prótesis y él no me va a dejar mentir. Como pensamos que era una situación muy difícil, definitivamente le comenté, mira Fernando, es muy difícil que podamos lograr esto, pero no es imposible, primero Dios hay que ponernos a buscar y a tocar puertas y vamos a encontrar quien nos ayude. En aquella ocasión, Fernando me platicaba que ya me ha hecho algunas gestiones con tal de tener su prótesis y desafortunadísimamente era una prótesis que según algunas personas, creo que te comentaron, podía llegar a costar hasta más de sesenta mil pesos. Entonces, pues decíamos a Amy, ¿cómo le vamos a hacer para poder ayudar a este joven? Les decía que a veces cuando se cierran unas puertas, pues se abren hojas. Y entonces lo que nos pusimos a ver es que al municipio de Ceteaca le trabajan muchos empresarios, sobre todo constructores, gente que vende materiales de construcción, gente que le provee algo. Y en esta ocasión, le pedimos de favor a uno de esos constructores que nos ayudara a comprar la prótesis de Fernández. ¿Cómo le hicimos? En primer lugar, conseguimos una fundación. Esa fundación otorga recibos deducibles de impuestos. Los empresarios pagan muchos impuestos. Pagamos, porque yo también tengo que pagar mucho por mis negocios. Entonces se pagan unas cantidades muy fuertes. Pero se evalda el dinero a la hacienda, y hacienda es la que sabe qué hace con ese dinero. En este caso, lo que pedimos fue a un empresario que nos hiciera el favor de que en vez de que pagara los impuestos a hacienda, lo dieran el dinero a una fundación. Entregó el dinero completo de lo que costó la prótesis, y la fundación le dio un recibo deducible de impuestos. De tal manera que ese recibo le va a servir para acreditar que ya dio un tanto por ciento de sus impuestos. Y por el otro lado, el doctor le está entregando a la misma fundación una factura de la misma cantidad que dio el recibo deducible. ¿Qué significa eso? Que la fundación no está ganando ni perdiendo nada, solamente está ayudando a que Fernando llegue a tener su prótesis. Yo quiero decir algo. Primero que nada, agradecerle al empresario que presta trabajo para el municipio. Agradecerle la oportunidad de ayudar a Fernando, 29 años de edad. Un hombre en edad productiva importantísima. Y que él necesita esta prótesis para poder ayudar a su esposa, a sus hijas e incluso a su mamá. Entonces, en esta prótesis, primero Dios va a hacer una bendición. Y que probablemente, para mucha gente puede llegar a decir, hay la licencia, hace muchos cantando por una cosa tan sencilla. Pero para mí, es algo sumamente importante. Porque primero Dios le va a cambiar la vida a un hombre y a una familia. Entonces, quiero agradecerles a ustedes, que sean testigos de honor de este acontecimiento. Gracias doctor, porque me hiciste el favor de venirme a acompañar. Gracias regidores. Y pues, yo quiero, después de estas evidencias, porque va a haber fotografías primero Dios, las cuales yo les pueda presentar a otros empresarios. Y decirle, no es un adorno, no es una satisfacción personal. Es ayuda desinteresada. Es ayuda real para personas que verdaderamente están necesitando de este apoyo. Quiero comentarles que tenemos listas de personas que requieren prótesis y que requieren aparatos auditivos y que nosotros lo vamos a hacer a través de esta manera. Y por eso quiero fotografías y evidencias, para que en un momento dado, el día de mañana, podamos tener otros casos como este. Así es que, gracias, este arquitecto, por tu apoyo. Gracias, doctor, porque usted también nos hizo favor de bajar precios y que no sea primero Dios la última ocasión, sino que llegue a haber muchas oportunidades y que aquí está el personal de obras públicas, que les conste que este primer apoyo es real y que, pues, ojalá tengamos muchos como esta ocasión. Así es que, muchas gracias.